Pero aquí todos los ciclones se debían. Aquí lo que hay es mucha lluvia, ¿o me equivoco? Este es un año que está por encima de lo normal. ¿Verdad? O sea que esperamos más agua, esperamos más ciclones, huracanes. ¿Por qué es tan importante el tema de los seguros y cómo? Si un ciclón se me llevó el plato de mi casa, ¿cómo un seguro me puede ayudar a resolver eso? Subió a más de dos pisos el lago en algunos lugares. Sí, sí. Entonces ahí también tenemos una pérdida total. Las aseguradoras todas dicen, el riesgo subió. Claro. Yo te estoy dando un pago que nunca será representativo a la responsabilidad que tú asumes al momento de una crisis atmosférica. No, pero mire en las condiciones de su póliza que usted firmó, aquí nos dice que usted tiene inundación. Ok. Solamente quizás estoy asegurado el 50% o el 70% y quiero asegurar el 100%. ¿Puedo hacer algo en esta etapa? Javier Vargas puede hacer algo. Hola mi gente de InviertenRD. Entonces nos encontramos en un nuevo video y señores nos encontramos con la encargada de los temas de seguros, de propiedad, de salud, de carro. Aquí tenemos señora la experta y la especialista Alfonsina Canelo. Así que señores recuerden suscribirse, darle like y compartir porque hoy, ¿sabes que estamos en temporada ciclónica? Sí. Y la gente de Amo me dice, mira Javier, esta semana va a llover, puedo ir a ver propiedades. Entonces, diciendo esto, hoy vamos a hablar sobre qué conocimiento debo de tener de mi póliza, ¿verdad? De mi seguro en esta temporada. ¿Es correcto? Así es. Apoquédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! Ok, señores, vamos arriba. Alfonsina, dele. Sí, hoy vamos a tratar lo que es temporada ciclónica. Ok. Conociendo que ya estamos en tiempo de temporada ciclónica porque empieza el primero de junio. Ok. Y termina 30 de noviembre. Ese es el lapso. Pero nosotros pasamos el año entero, entonces. Bueno, un buen poco. Un buen tramo, pero... Y en mayo comienza la lluvia también. Pero es importante, ¿no? Porque tú sabes que entra la lluvia y que de gracia. Sí, sí. Porque, pero es importante destacar que en nuestro país, estadísticamente, los eventos atmosféricos se resaltan entre agosto y septiembre. Usted me quiere decir, entonces, que entre junio y noviembre tenemos temporada ciclónica, significa que en septiembre, en agosto y en septiembre hay un pico. Es que hay un pico. Ok. Si nos ponemos a mirar la historia, vemos que esos eventos que han trascendido y han hecho daños en el país, es en esa fecha que sube el pico. Ok. Y este es un año que está por encima de lo normal. ¿Verdad? O sea, que esperamos más agua, esperamos más ciclones, huracanes. Realmente estamos un poco climáticamente preocupados porque sí, como otros años se veían que iba por debajo de la media en nuestro país, este año se espera que está por encima de la media. Ahora, ahora, Alfonsina, no quiero con esto quitar la importancia de los seguros porque definitivamente hay propiedades que nunca sabían que había una filtración hasta que se le cayó una pared por la cantidad de agua que aquí a veces sabe durar cuatro y cinco días lloviendo de a mucho y eso le hace un hoyo a la casa. Sin embargo, tenemos que contar y decir, te lo digo porque hay mucha gente que me dice, oye Javier, ¿qué tal con los ciclones? A este país entramos en temporada ciclónica, pero aquí todos los ciclones se debían. Aquí lo que hay es mucha lluvia, ¿o me equivoco? Así es. Aquí puede que un año entre María o Ester o Rú, pero al final de cuentas es más el tiempo de la lluvia intensa. El agua intensa, que satura los suelos, satura las estructuras. Satura los suelos, exacto, y las estructuras y por eso colapsan y por eso es tan importante el tema de los seguros. Y yo quiero que usted me hable de manera detallada por qué es tan importante el tema de los seguros y cómo si un ciclón se me llevó el plato de mi casa, cómo un seguro me puede ayudar a resolver eso. Pero quería hacer esa acotación porque se da el caso de que la gente me dice, mira los ciclónicos, nosotros tenemos una gracia de Dios de que si bien es cierto llueve mucho y lo estamos viviendo. Yo tengo días que no puedo hacer un video, ayer nunca estaba haciendo un video y lo estaba haciendo con un día nublado porque está lloviendo todos los días. Así es. Pero, Dios no lo quiera, vino un ciclón para este año, Dios no lo quiere, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo me protejo? ¿Cuáles son los pasos que debo de tener preventivos? O si ya entré, ¿cómo resolver rápidamente? Así mismo. Por eso quise tener la introducción de las fechas. De las fechas, ok. ¿Por qué? Porque vale destacar que las aseguradoras, cuando viene esa alerta de que va a entrar un evento atmosférico, cierra su prisión. Es verdad. Atención aquí, espérese, 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 espérese. Te acabas de dar un dato importante. Vuelve y diga eso, vuelve y diga eso. O sea, si a nosotros... Ve que ella dura. Ve que lo estaba diciendo dentro de cámara. Dígalo, dígalo. A ella no le gusta que se lo diga. Estamos en tiempo en temporada ciclónica. Sí. No, nadie en diciembre, nadie está pensando en ciclón. No, no, no. En diciembre estamos pensando en patela, en hoja y lechón. Sí. ¿Verdad? Sí. Pasó diciembre, entró, entramos en los enamorados, en la amistad. Llegó el día de la madre, pasó el día de los padres. Ya pasó la madre, pero ya viene temporada ciclórica. Ok. ¿Y está lloviendo desde cuándo? No, 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 desde que empezó mayo estamos ya habiendo llovido. Entonces no sabemos si va a entrar un evento o no. El señor siempre nos los desvía, pero... Pero no podemos... Cuando Meteorología se da cuenta de que viene uno que casi o viene derecho, va a llegar en tres días, entra... Las aseguradoras todas dicen, el riesgo subió. Claro. Entonces si usted no contrató su póliza antes de... ¿A quién usted le va a ceder el riesgo? A nadie. Usted lo va a asumir. Porque recuérdese que un contrato de seguro con una aseguradora, obviamente, es tú cederle la responsabilidad por una cuota mínima del daño que se ocasione. Señores, de verdad se lo digo, yo no sabía eso. Yo me estoy desayunando o almorzando o cenando con esto ahora. Y oye esto, usted acaba de decir cosas que hay veces que uno la escucha de manera repetida, pero como que le levanta el oído. Usted acaba de decir algo tan importante. Y fue que usted dijo, tener una póliza de seguro es cederle la responsabilidad por una cuota mínima. Así es. Usted está viendo la importancia de eso. Yo te estoy dando un pago que nunca será representativo a la responsabilidad que tú asumes al momento de una crisis atmosférica. Así mismo. Continúe. ¿Cómo tú me dices? Yo estoy hasta emocionado y soy yo el que estoy entrevistando. ¿Qué cosa es esto? ¿Tú se te saturó el apartamento de agua? Oye, Alfonso, tenemos que asegurar. Yo dije que ahora para finales de junio. Ahora vamos a hacer levantamiento. Hame el levantamiento. Que ya lo hicieron. Ya me hizo el levantamiento. Pero que me lo actualice. Que yo necesito eso. Porque el otro día me pasó algo con lo breaker aquí. De la electricidad. Y yo me dije, ay señor, gracias. Pues yo dije, hubiese pasado algo. Y aquí hay una remodelación. Y no puede decir que no fue por asesoría. No, no, no. Usted me lo dijo de inmediato. Usted me dijo, Javier, tenemos que asegurar la propiedad. Y tenemos que asegurar los muebles dentro de la propiedad. Exactamente. Porque tú tienes muchas cosas de mucho valor. Y más con un tema de que tenemos aquí cámara y demás. Y si pasa cualquier cosa, pues la aseguradora te puede dar. Y yo de verdad. Por una cuota mínima. Sí, sí, sí. Te va a resalcir lo que realmente te costó a nuevo. Porque eso es lo importante de tener un seguro y estar bien asegurado. Volvemos. Se saturó, se inundó, se cayó la pared. Se me cayó la decoración que tuve. Porque recuérdense que también cuando hacemos ese levantamiento que dice Javier, ahí contemplamos en nuestro contrato póliza todo lo que tenemos. Y de ahí entonces es que tenemos el bien de poder recibir, resarcir el daño. Ok. Toda póliza de seguro tiene diferente cobertura. Ok. Los contratos de seguro tienen cobertura muchísima ampliada. Pero, ¿a dónde queremos llegar en este video? De que cada persona que ya tiene un contrato de seguro porque está asegurado a través de un préstamo hipotecario o decidió, saldó y está bien asegurado porque decidió asegurar su propiedad, debe de, lo primero que debe de hacer es mañana. Si usted lo está viendo en la noche y mañana es laborable, llamar a su banco, llamar a su corredor, llamar a su aseguradora y pedirle el condicionado de su póliza. Ok. Ver las condiciones particulares. Es posible que usted haya tomado un financiamiento el cual le incluye un seguro que usted debe de pagar dentro de la prima o de la cuota mensual de ese préstamo y que dentro de esas condiciones no esté el tema de temporadas ciclónicas, si pasa algo. No, y va a estar. Ah, siempre está. Con eso podemos estar tranquilos. Pero, ¿cuál es lo que tiene que ver? Ok, dígame. ¿Qué monto, cuál es el monto de la póliza? Que cubre en esa crisis. De la póliza. ¿Por qué? Porque regularmente el banco cotiza el seguro en el valor del inmueble. Sí. Pero la póliza la hace al valor del préstamo. Sí, usted me dijo... ¿Y qué sucede? Si la póliza está creada al valor del préstamo... Y tú cogiste el 50% del precio, tú tienes la mitad de lo que debería estar asegurado. Pero, entonces, ¿qué sucede? Vino un daño catastrófico. Ok. Y se cayó al piso todo. Sí. Pérdida total. Cuando se somete a ese seguro, se somete a ese reclamo, perdón, a la aseguradora, ¿quién está protegido? ¿Usted o el banco? El banco. Porque el banco lo que tiene es el 50% del precio. Y la parte suya, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué tenemos que revisar nuestro condicionado? Porque yo voy donde mi banco, como yo siempre te digo, señor banco, préstame el condicionado porque yo estoy pagando una póliza, pero regularmente no sabemos lo que estamos pagando. Entonces, una pregunta. Vamos, vamos, y quiero que hagamos algo, una dinámica ahora. Se la voy a decir aquí, porque usted sabe que yo soy muy orgánico. Quiero que usted quite la palabra póliza. Contrato. Yo quiero que usted diga seguro. Póliza y seguro no es lo mismo. ¿O póliza qué? ¿El contrato? El contrato. Que yo tengo con el seguro. Y todo lo que conlleva. ¿Está contrato o póliza? Vamos a quitar la palabra póliza. El tema es que hay veces que uno utiliza términos y yo personalmente, yo soy el primero, acuérdese, yo soy un poquito bruto. Entonces, cuando usted me dice póliza, se me va. Ok, el contrato. Bien. Yo hice un préstamo por este apartamento. Bien. Pero yo no sé, en realidad, yo no lo sé, si a mamá me tienen el 50%. Porque yo no cogí el seguro con usted, ¿verdad? No. No, usted lo hizo por el banco. Yo lo hice por el banco. Porque usted nos reclamó a sus ustedes. No, no. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Bueno, no recuerdo. Pero el tema es, el tema es, ¿qué yo debería de hacer mañana? Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Porque yo le quiero decir a usted, no hay otro canal que traiga contenido así. Así que, por favor, suscríbase. Por favor, no sea tan tacaño. Ok. ¿Qué voy a hacer el lunes? Javier Vargas. Bueno, usted va a comunicar en tu banco. Sí. Y le va a pedir a la persona que maneja tu préstamo, lo que es la cobertura en la parte del seguro. Ese seguro que tú pagas por tu vivienda. Sí. Dos preguntas. ¿Por qué valor estás asegurado? Ok. ¿Y qué te cubre ese seguro? Ok. El listado de todo lo que te cubre. Pero una pregunta, volviendo un poquito atrás a lo que usted dijo hace unos minutitos. Usted me dice que el banco, cuando te da el préstamo, que te asegura, te asegura por el valor del préstamo y no por el precio de la vivienda. ¿Estoy correcto en lo que usted me dijo? Por el valor del préstamo. El seguro se hace. Ajá. Por el valor del préstamo. Sí, que puede que sea el 50%, puede ser a 50 mil dólares y tu propiedad vale 100 mil dólares. Exacto, porque el seguro, el contrato, cuando lo vamos a hacer, vamos a asegurar... Vamos a pagar una prima por el valor, vamos a declarar el valor. Ese inmueble cuesta 100 mil dólares. Ok. Ahora bien. Como tú vas a coger 50 mil dólares... Una dama necesita de mi parte 50 mil dólares y yo te exijo a ti un seguro. De 50 mil dólares. De 50 mil dólares porque es para asegurar... Lo que yo te presté. Lo que yo te presté. Significa que si hay una catástrofe, el banco cuando vaya a cubrir, lo que va a cubrir es el 50% de él. El otro 50% que es lo que falta para el precio de la propiedad no está cubierto. No está cubierto. Ok, entonces... Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, sí. Si tú tienes tres años ya de ese préstamo, el banco, justo y razonable, te aseguró por 50 mil, si nada más tú le debes 40 mil dólares, vas a reclamar por los 50, va a coger su 40 y te va a dar 10 mil porque el seguro está en vaso a 50. Ok. Pero hay 50 mil dólares desde el principio... Que no están cubiertos. Que no están cubiertos, que están en la Lalandia. Ok, ok. Vamos a poner entonces... Yo tengo dos preguntas. Usted me dijo que el lunes vaya. Esta primera pregunta ya está respondida. El lunes voy, le digo a la que se quedó con mi préstamo, mira, yo quiero saber cuánto monto fue, por cuánto fue que me aseguraron y todo lo que incluye eso, para saber si está lo de los ciclones y toda esa cosa. Y está claro. Y está claro porque realmente el condicionado de la póliza, las condiciones, las coberturas... Sí, lo que incluye. Lo que incluye la póliza estructural, incendio, robo... Ok, siempre estará eso. Siempre, exacto, huracanes, inundación, ras de mar, granizo. Esas son condiciones que la trae la póliza en sí. Ok. Ahora bien, porque yo le digo, es importante que usted lo vea. Porque lo correcto es que el condicionado o esa escritura lo tenga. Pero recuérdese que somos seres humanos. Entonces puede que cuando... Y es un contrato y puede que cuando el contrato se hizo... Es verdad, tienes razón. Se le olvidó a la persona que lo redactó poner la cobertura de inundación. Ok. Entonces, cuando viene una inundación y Javier llama y dice, se me inundó el apartamento y se me dañaron los escritorios, ta, 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 por inundación. Y vamos a las condiciones de la póliza porque ahí es que va a haber técnico lo que va a pagar. Ok. Y por cuánto es. No, pero mire en las condiciones de su póliza que usted firmó. Aquí no dice que usted tiene inundación. Ok. Pero la póliza debe de tenerlo porque eso habla todo lo que lo contrato. No, pero mire... ¿Y eso fue lo que dijo Alfonsina? ¿Qué estaba todos? Pero en su contrato no está. No. Los clientes que pasan por Canelo Soluciones de Seguro, nosotros nos sentamos y evaluamos antes de entregarle la póliza al cliente todos los contratos. Segunda pregunta, y vuelvo ahora a Canelo Soluciones de Seguro. Una segunda pregunta. Yo tomé un préstamo de tres pesos. Sí. Y yo voy por un peso. Y yo quiero ahora, luego de saber esto que usted me está diciendo, de que solamente quizás estoy asegurado el 50% o el 70%, y quiero asegurar el 100%. ¿Puedo hacer algo en esta etapa, Javier Vargas? ¿Puede hacer algo? Sí, claro. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo debo de hacerlo eso? Bueno, usted puede acercarse a su corredor de seguro y ese porcentaje que no tiene cubierto por el banco, porque como tú estás todavía y le debes un peso, vamos a asegurar la diferencia. ¿Y me lo incluyen a dónde? ¿Eso sería un precio, un monto que pagaría directamente ya la aseguradora o me lo incluirían en el préstamo? No, eso ya sería una póliza, un contrato a la aseguradora a través de tu corredor de seguro. Que lo pudiese hacer con ganar o soluciones de seguro. Exactamente. Nosotros tenemos un caso vigente de un cliente. Primero, él aseguró total porque no recordaba. Porque hubiese que no lo recordaba. Él no recordaba. Él ya tiene dos años con nosotros. Y no recordaba que no sabía, porque él no vive aquí. Él es mexicano, pero no vive aquí. Que podría tener una póliza de seguro en su financiamiento. Y como tiene ya la cultura de asegurar, se comunicó con nosotros y aseguró. Bien. Aseguró la estructura y aseguró los muebles y electrodomésticos. Pero en esta renovación ahora, él yendo al banco y haciendo unos movimientos, y unas actualizaciones, se da cuenta de que sí que tiene una póliza de seguro por el financiamiento. Pero indagando, lo mandamos. Bueno, pues entonces, mire, la tarea que le vamos a dejar es que usted verifique por qué monto está asegurado. Y le explicamos. Ahí él confirmó que el monto era menor. Entonces, ¿qué hicimos? Él se quedó con su póliza porque lo ata al seguro y ya tiene una parte cubierta ahí. Y la diferencia, entonces modificamos el monto asegurar a la póliza anterior y la bajamos. En ese caso, aparente un infraseguro porque se está asegurando por el valor por menos, pero la otra póliza del banco completa. Entonces, ya ahí le está asegurado por las dos puertas. Es muy dura, Alfonsina. La gloria de Dios, pero usted sabe de lo suyo. Pregunta que le hago, Alfonsina. En este momento estoy. ¿Verdad? Me doy cuenta de eso. ¿Puedes entrar tú en el juego? Si esa persona no tiene el total de su... Claro que sí. Claro que sí. Nosotros como corredores podemos asesorarle, hacerle levantamiento. Porque si él no conoce nadie, debe ser seguro. Acuérdense que hay veces que uno firma el seguro y uno nunca habla con nadie. Por ejemplo, yo debo tener un seguro porque tengo un préstamo de esta propiedad. Pero yo no conozco a... Yo ni sé cuál es el asegurador. Por eso mismo. ¿Usted está entendiendo? Que yo ni sé cuál es el asegurador. Yo tengo que decirle al banco, dime cuál es el seguro que ustedes me pusieron. Porque yo ni sé el seguro. Y si se presenta un siniestro, tampoco tienes quién te oriente. Usted como es mi aseguradora de todos, por ejemplo, yo no pudiese decirle a usted... Bueno, yo soy muy cómodo. ¿Usted sabe la pregunta que yo voy a hacer? Que llame usted al banco y averigüe. No me da la información. ¿Por qué? Porque recuerda que es un agente del banco. Sí. Yo no estoy firmando con usted. Son datos, informaciones confidenciales. O sea, a mí me van a decir ese dato a usted, a mí, y ya luego que me dicen ese dato, entonces que yo hablo con usted para que usted me ayude. Exactamente, porque ella le va a mandar un correo con la aseguradora que usted está. O sea, probablemente lo más que ella te puede decir es, mira, tú estás asegurado en tal aseguradora, llama y da este número y yo que te dé la información. Porque, como usted dijo hace un momento, regularmente las personas que nos ayudan o colaboran en los préstamos hipotecarios en los bancos, ellos conocen de préstamo, de dinero. Obviamente como asesorio y parte del plan, pues ellos colitan las pólizas y la ofrecen. Pero como siempre le hemos dicho en otros videos, y lo vamos a recalcar nuevamente, usted tiene la libertad de elegir quién le maneje su póliza de seguro antes de firmar su préstamo. Pero ojo, si usted tiene un préstamo aquí en República Dominicana, muy probable que le estén cubriendo menor al precio de venta del inmueble. Entonces yo le voy a decir algo inmediatamente, ahora mismo, ahora mismo, anote ahí, anote, busque un lápiz, un papel. Usted va a agarrar y va a poner 809-870, 809-870-6999. Llámenos ahora, para que nosotros lo pongamos en contacto con Alfonsina, y así ella pueda asegurarle la otra parte, para que en caso de que suceda una catástrofe atmosférica, usted pueda estar cubierto. Porque usted se va a aquillar mucho cuando a usted le pasa una catástrofe y usted se le dijo que debió de asegurarla, y no la aseguró, porque yo le voy a decir, yo te lo dije, y ese yo te lo dije, molesta y duele. Pero también, en ese mismo orden, le incluimos lo que es el seguro de los muebles, porque recuerden que cuando ustedes van y sacan el financiamiento, todavía en ese momento, no han decorado, no han invertido, no saben a veces ni siquiera cuánto aire van a terminar poniendo, si van a poner lámpara, y eso es otro dinero, otra inversión muy fuerte, que también no está dentro de su cobertura. Exacto. Porque ya esta es otra cobertura, este valor asegurable aparte. Entonces, esas personas que también... Pero ojo, me voy a llevar al lado del cliente. Perdóneme, Alfonsino. Sí. Si usted quiere, para que conozca primero el servicio, para que usted vea que nosotros no estamos desesperados. Si usted quiere conocer el servicio, le digo, no estamos desesperados, pues esa señora maneja todo, DMJ Inversiones. Y usted la llama y le dice, mira, asegúrame la estructura. Y los primeros tres meses, ve el servicio, ve el trato, ve el tiempo de respuesta, y luego asegúrame los muebles, para que se sienta cómodo. Usted que está en Estados Unidos, que quizás no la conoce, que además la conoce a través de Invierte en RD, DMJ, pruébele el servicio. Mire, es uno A, se lo puedo garantizar, pero si no se siente cómodo, que usted tiene clientes que comenzaron así, primero aseguraron la estructura DMJ, y que luego entonces pasaron al tema de los muebles, correcto. Así es. Y también lo hicieron global. ¿Por qué? Porque cuando se hace global en el momento, en la policía de Salma Económica, que haciéndolo por separado. Pero también, hay clientes que solamente han asegurado los muebles y electrodomésticos. Pero no tiene sentido asegurar los muebles y no asegurar la estructura. Porque se ha encontrado de que se sienten cómodos, quieren asumir su riesgo, como está asegurado dentro de su financiamiento, pero sí quieren asegurar los muebles. También esas personas que viven rentada, que en el momento todavía no tienen, la estructura no son propia, pero sí tienen su casa con una muy buena inversión, también pueden asegurar sus muebles y sus equipos. No necesariamente tú tienes que ser propietario o financiar. Sí, sí, claro. Para asegurar la estructura. Tú puedes también tener una sola póliza de muebles. Ok. Significa que en caso de, como hablábamos detrás de cámara, si tú tienes un Airbnb y ya tienes una parte de tu seguro con el banco y solamente quieres asegurar esos muebles, pues perfectamente lo puedes hacer. Si estás alquilado, si el negocio no es tuyo, pero tú tienes allá algunos electrodomésticos ahí y muebles, puedes asegurarlos sin ningún problema. Exactamente. Si tú tienes tu local, instalaste tu negocio, tienes tu inversión, pero el local es alquilado, tú puedes asegurar todo lo que contiene dentro, tus almacenes y demás. Ok. Si es propiedad de vivienda, también tú, si tú eres rentado, pues puedes asegurar tus aires, tu electrodoméstico, tus muebles, todo tu inversión interna. Bien. ¿Por qué? Porque si viene una inundación, se te rompen los cristales, por el fuerte viento, y viene una inundación, ahí vienen daños. Entonces, por eso es tan importante, y por eso quisimos traer el tema, de la temporada ciclónica. Que, señores, definitivamente, aunque usted no lo crea, el tema de la lluvia es un tema, señores, y mírenme, usted puede construir lo mejor que usted quiera, pero la lluvia entra por donde sea. Puede entrar hasta por la indija de la ventana, porque la propiedad no se va a mantener mientras vida tenga, se va deteriorando. Sí, siguiendo ahí, el tema de las inundaciones, porque estamos hablando de temporadas ciclónicas, y que este año va a ser, se presume que va a ser más movida que los años anteriores. Y hemos vivido también en nuestro país lo que son las inundaciones en las calles, aparte de revisar sus condicionados de vivienda, les exhorto revisar sus pólizas de auto. Porque también los autos tienen dos maneras de inundación, inundación, inundación por inmersión, o sea, voy corriendo, veo un charquito, creo que lo puedo pasar, pero realmente el vehículo, cuando yo veo, está más hondo y me subió, y se me inundó, el diluvio, y se me volvió el arca de Noé, ya usted sabe, y tengo una pérdida total. Ok, es el primero, la inmersión, y el otro, y el otro es de inundación, esto está estacionado, y empezó a llenar, 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 entonces no me puedo montar ni puedo mover el carro, y sucedió en nuestro país, que se taparon, subió a más, de dos pisos el lago en algunos lugares, entonces ahí también tenemos una pérdida total, entonces si su póliza de auto, a daños propios, importantísimo, no todas las pólizas tienen, y todos los contratos que son pólizas, tienen esa cobertura, daños propios, vamos a revisarlo, vamos a llamar a nuestro asegurador, vamos a llamar a nuestro corredor, y confirmar que nuestro vehículo tiene esas dos coberturas, porque son por separados. Bien, para terminar, una persona está en Estados Unidos, quiere asegurar, la llamó porque vio este video, y entendió que usted maneja el tema, quiere hacerlo con Canelo Soluciones de Seguro. ¿Qué tan fácil es el proceso estando usted fuera de este país? ¿Qué tan fácil, qué tan automatizado o tecnológico está el proceso en República Dominicana? Es muy fácil, pero sí necesitamos la colaboración de las informaciones que le solicitamos al prospecto. Yo siento como que hay una queja ahí entre esa... Sea breve en la queja, sea breve para que terminemos. ¿Cuál es la queja? ¿Qué es lo que pasa con... Claro, porque la gente también son muñoñas. ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué es lo que pasa cuando usted le pide las informaciones con la gente? No, yo lo que quiero es saber cuánto cuesta un seguro de una propiedad que yo tengo. Sí. Pero ¿dónde está la propiedad? ¿Cuánto cuesta? No sé. ¿Cómo se llama la calle? Tampoco. Sí. No, es que... Pero yo creo que no sé como que cuánto paga. ¿Qué sé yo? Como de... Pero eso pasa en todo porque así me dicen no, mira, yo quiero una propiedad. ¿Cuál es su presupuesto? No, yo no tengo presupuesto. Ah, nunca tiene presupuesto. Ah, porque tú saliste a comprar a la tienda y tú vas sin presupuesto. Sin dinero. ¿Eh? ¿Sabes cuánto puedes gastar? Por favor, cuando yo veo que una gente me dice eso yo lo descarto en automático y perdóneme si usted es uno de esos clientes porque usted está mal. Se lo digo ahí en su cara porque yo no le cubro nada. Si usted anda sin presupuesto, usted le dice a un agente inmobiliario que se respeta como yo. Yo no tengo presupuesto y usted no va a ser mi cliente porque usted tiene que tener aunque sea un tope o un mínimo. Un mínimo, exactamente. Mira, Javier, yo no puedo pasar de 100 o no puedo pasar de 200. Es como que usted vaya al banco y le diga, meh, yo quiero un préstamo. ¿Cuál es su préstamo? No, yo no tengo el monto del préstamo que quiero coger. Pero en serio, de verdad. Realmente... Son algunos datos que debe de tener. Sí. Ayudarnos con los datos que le pedimos para nosotros poder presentarle una propuesta correcta y poder trabajar el proceso lo más viable posible. Pero Alfonsina, vamos con el número uno. ¿Cuál es el primer dato que debe tener una persona si te va a llamar ahora? Dame el primer dato. Valor de la propiedad. Valor de la propiedad. Segundo. Dirección. Dirección exacta. Clara, Clara. Se llama a residencial Mamacita 1 ubicado en Punta Cana en la calle Barceló número 52. Número 3. Y si es una propiedad From Beach que no lo diga. Ok, mira, está... Bueno, no. De ahora en adelante cuando usted llame a una aseguradora sea Canelo Soluciones de Seguro cualquier aseguradora porque aquí no estamos haciendo un producto para que usted necesariamente nos llame. Usted puede aquí conocer y llame a otra gente. Es opcional. Pero cuando usted llame de ahora en adelante usted le va a decir mire, está a tantos metros de la playa. Si está por encima de los 500, 700 metros por lo que he aprendido usted sabe, ya puedo hablar así. Si está por encima de los 500, 700 metros va a ser lo mismo 700 a un kilómetro o a dos kilómetros lo mismo. Ahora, si está por debajo de 500, por debajo de 700 si ya hay otras repercusiones a nivel de la prima, dígase de la cuota que usted va a pagar porque si supone que sube el riesgo. ¿Estoy aprendiendo? Exacto. Ok, número 4. ¿Qué usted más necesita aparte de eso? ID. Las identificaciones y falta algo que usted quizás extra que quiera que se lo den como información. No, solo eso. Solo eso. Entonces, comienzo. Precio. Valor. El valor. La ubicación. La ubicación correcta. La ubicación correcta es incluyendo la distancia al mar. La distancia al mar. Y su ID. Y su ID. Exactamente. Y también pudiese ser el tema del metraje o el metraje no... No, no, no. Con el valor asegurable porque es el valor que vamos a asegurar. No importa si una casa es de mil metros o una casa de 200. Lo que usted necesita es el precio de la propiedad. El precio de la propiedad porque es el valor que vamos a... Ok, ok. Entonces, señores. Dicho esto, cuando usted llame... Por eso a mí me gusta hacer los videos. Oígalo por qué a mí me gusta hacer... ¿Por qué a mí me gusta YouTube? A mí me gusta YouTube porque en YouTube yo puedo decir lo que yo quiera y la gente ve si lo quiere. Yo le digo o no me llame si usted no tiene presupuesto. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. El que se quilla se va a quillar y yo no me voy a enterar. Él no me va a llamar porque ya él dijo a ese yo no lo puedo llamar porque se dice que no lo llame sin presupuesto. Entonces, nosotros le estamos diciendo las cosas como usted debe de hacerle. Es muy probable que le estamos haciendo el trabajo a otro porque quizás hay otra aseguradora que no te lo dice y a nosotros lo estamos enseñando para que usted lo haga de manera correcta porque muchas veces se quejan los clientes por un mal servicio que se da en RD pero hay que hay veces que el buen servicio depende de qué tan colaborativo tú estés cuando yo te pido una información. Exactamente. Y tanto lo que es el banco tanto como es lo seguro tanto como un asesor inmobiliario necesita a veces tener informaciones sensibles porque solo con esas informaciones sensibles yo te voy a poder dar la asesoría correcta. Exactamente. Entonces, Alfonsina, gracias de verdad por siempre decir que sí cuando yo le digo vamos a hacer un video. Yo sé que esto va a ayudar muchísimo y este tema es bastante importante y más en este tiempo. Corra ya, asegure su propiedad porque agosto vienen dos meses y van a cerrar todas las pólizas seguro como se diga, ¿verdad? Contrato y ya usted sabe que agosto y septiembre ¿verdad? El pico. Sí, es el pico no necesariamente porque entre agosto cierre pero sí desde que se anuncia un evento las aseguradoras incluyendo hasta los autos de daños de parte de daños propios asegurables a daños propios también para la suscripción hasta que pase el evento. Ustedes saben que hay un adagio que dice por ahí que no ponemos candado hasta que no nos roben. Sí, sí. Entonces, cuando oímos que viene la tormenta salimos a comprar la lámpara, salimos a comprar la vela, no nos aseguramos si el tanque está amarrado, ¿verdad? Eso lo queremos hacer ya cuando la tormenta está en la puerta y queremos salir a buscar el seguro. Entonces, si hay la compañía que quiere asumir el riesgo, te dice ahora yo no te lo asumo. No, es que ahora no es negocio para mí hacerlo. Te lo voy a asumir después. Vamos a esperar a ver qué pasa. Exacto. Entonces, después cuando pasa tú te enfriaste ¿por qué? Porque no pasa nada. Exacto. Pero si pasó, entonces el riesgo lo asume tú. Así que señores, Alfonsina, gracias nuevamente, ¿verdad? Que Dios te bendiga grandemente. La verdad que para mí es un gozo estar aquí. Me lo disfruto. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Señores, todo esto lo hacemos por usted y para usted y para la gloria de Dios para que juntos hagamos mejores inversiones.